Quisiera ser el dueño El pacto de tu lugar Quisiera ser el verbo al que no invitas La fiesta de tu hoy Te has preguntado el mundo y la verdad Si sientes el viento debajo de tu ropa Cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo Y la fiesta de tu piel Si sentirá la sal, si sentirá la pena Quisiera ser el aire Que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartí Tus días y el cariño de tu alegría De la fiesta de tu piel Son esos besos que ni frío ni calor Que los hizón de tu boca También los quiero yo Quisiera ser sincero Apuesto a que te pierdo En esta frase solo pido tu perdón Porque no escribo algo mejor Si has preguntado al día de hoy Preguntar qué es lo que quiero Por qué motivo he dibujado el aire que jugaba a ser Silencio Si en Navidad te entiendo Y vos no quieres